¡Dice así! ¡Dice así! ¿Qué ha pasado? Se pregunta ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando Mamá Un esposo va buscando Su familia Uno dice Que una nave Mucha mente Se llevó Pero escuche A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su fuego No se llevó No hay remedio No hay salida Esta gran Tribulación Alábele, alábele, alábele Esto fue el problema Esto fue el problema Soy un grito, un lamento, un sollozo Mucha gente tan armada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando su mamá Su esposo va buscando su familia Uno dice que una nave Mucha gente tiene voz Pero escuchen A lo lejos Hay que gritar Hay que gritar Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio No hay salida Esta gran tripulación Preparé que se va a llegar Cristo vino Aleluya No hay falta No hay lugar Oh No hay lugar No hay lugar Realmente Tocando Vale Dele palmas al Señor en esta noche